SEÑORA PRESIDENTA. Hola, buenas tardes, buenas tardes. Mi compañera Ione ha dado los datos más relevantes de la propuesta que presentamos hoy aquí, y yo quería añadir algunas cosas. A mí me parece que la situación que tenemos en España es la que tenemos, pero no podemos esperar a que se solucione un día para que la vida de estos críos y de estos jóvenes mejore. Es decir, creo que desde ahora mismo tenemos que proponernos separar el destino de los niños y el destino de las niñas del que viene marcado por la familia a la que les ha tocado pertenecer, que es una pura lotería. Si no se hace así, estamos en un bucle eterno que condena a los niños que nacen en una familia pobre a ser pobres, como se demuestra en casi todas las estadísticas publicadas, y de aquí no saldremos nunca. Entonces, creo que hay que empezar ahora mismo ya, sobre todo con respecto a los bebés que están naciendo ahora mismo, y con respecto a los niños más mayores, habrá que poner parches, porque hay cosas que ya esos daños ya son irreparables. Los menores de dieciocho años en España son casi un veinte por ciento de la población, y de ellos un treinta por ciento están en pobreza. A mí me parece que es totalmente espeluznante. Entonces, hay cosas como el frío que pueden haber pasado, como el miedo que pueden haber pasado, como la desprotección que han tenido, como la falta de juguetes, como la falta de espacio público en según qué barrios, como la discriminación en el colegio, como el no haber podido celebrar una fiesta de cumpleaños, como el no pertenecer a su generación más privilegiada, porque no pueden compartir con ellos señas de identidad, que pueden ser de todo tipo, desde unos zapatos hasta un juego electrónico… Eso ya está ahí. No sé qué responsabilidad se le puede pedir luego a una ciudadana que se ha sentido tan abandonado, junto con su familia, en la época de desarrollo intelectual y afectivo. Entonces, eso creo que lo tenemos que tener muy en cuenta. No se puede vivir con miedo, y sobre todo con miedo a quien, en principio, te va a proteger, como antes contaba Ione, de los desahucios y el papel de la policía. Entonces, yo creo que a partir de ahora no tenemos que dejar a nadie fuera, especialmente a los bebés que nacen. Todos sabemos la importancia que tiene no la educación, sino el desarrollo de un crío de cero a tres años. En esa época creo que hay que dar mucho apoyo, sobre todo a las madres que están solas, a las madres más jóvenes, a esos bebés que tengan estimulación, que tengan una alimentación adecuada. El presupuesto debería ser desglosado, debería ser transparente y debería incluir el esfuerzo máximo que se pueda hacer. ¿Qué no haríamos cada uno de nosotros por nuestros hijos? Pues, como Estado, creo que deberíamos hacer todo lo que podamos, quitándolo de donde sea necesario para cubrir las necesidades de los menores. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. inflammation de Díaz. acute stateiph. corrections, ¡Gracias!